Luchando, tenemos ya más de 72 horas aquí, sin poder salir, sin poder nada, lo único que pedimos es el apoyo de ustedes. Ya no queremos seguir pagando estos alquileres tan elevados en esta etapa, ya que sencillamente ellos nos vendieron una cosa y aquí invertimos todo nuestro dinero y no tenemos producción, aquí la gente pasa hasta las 7, 8 de la noche y no hace ningún tipo de dinero porque ellos mismos están ocasionando los cierres, están cercenando los derechos de las personas, entonces no sé con qué intención, ¿me entiendes? No sé si fue que nos agarraron y nos utilizaron durante 7 años y ahora lo que quieren es vender la propiedad y que todo el mundo quede sin empleo, quede sin su negocio, sin la producción, entonces ya hacemos un llamado directamente y esa es nuestra petición. Queremos la propiedad, no le estamos quitando nada a ellos, queremos pagar nuestros locales, queremos este beneficio, camarada. Gracias a los medios comunitarios que nos están apoyando porque lamentablemente no se ha acercado todavía es un medio de lo que ya conocemos, gracias a los compañeros de los medios comunitarios, hace rato estuvo el compañero, hizo una llamada a la radio, tenemos dos compañeros allá en 22.5 y ponemos nuestros casos. Desde aproximadamente el viernes ya habíamos tomado el retropón pacíficamente, pero ante eso, no porque decidimos tomarlo de una vez porque se afectó el jueves algo ni nada de eso. Esto tiene aproximadamente funcionando 5 años. Aquí tenemos cajeros, que funciona cuando ellos le dan la gana, tenemos peletería, tenemos tintorería, tenemos reflejería... ¿Cómo se llama el sitio? ¿Cómo se llama esto? Bueno, se llamaba Centro Comisario de Autores. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? El final de la calle de Guadalajara. ¿En Catia? En Catia, en Catia. Entre la tercera avenida. Entonces, ¿qué está pasando? Nos fuimos cansando y hace 5 años vas y vienes en un negocio. Tú vienes, pagas, tú a ti me escapa. Paga el año completo, no te va bien, te va... Paga, quiere por lo local. Lo alquiler, hay muchas formas que yo tenga ahí su estructura de impago. Porque tú pagas 6 meses, 1 año, lo que tú piensas que fue lo que va a invertir. ¿Quiénes son ellos? Que tú dices, aquí en el Estado, usted. A los dueños del grupo. ¿Cómo se llaman? Bueno, aquí lo tenemos identificado como el señor Hernando. Este, que le dice el dinero, Hernando. Tenemos al... Ahí tenemos todos los nombres porque ellos siempre están con... El señor Guillermo. Y siempre están que... Si firman el contrato, los firman con uno, con otro. Tenemos otros personajes ahí que trabajan dentro de la administración que también fingen como duele. ¿Hay algún tipo de trabajo, de investigación con respecto a la historia, de la propiedad del terreno, de los propietarios? Bueno, lo que estamos haciendo ahorita, a través de lo que está pasando, se han descubierto ciertas cosas. Este terreno no es un municipio. Este terreno tiene dueño, se han acompañado de encargo de hacer una investigación que se lo han visto ahorita, después de sacar la receta. O sea que... Y tuvimos nosotros... Bueno, vamos a empezar con la receta. A ver, ¿para qué tú? Hace cinco años para acá, empezaron. Venía gente, alquilaba, seis meses, no vendía, pues no los conocía. El primero, porque no se conocía. Segundo, porque bueno, estamos empezando. Y se fue pasando el tiempo y uno espera, y espera, y espera. Una lucha por abrir esa puerta. Una lucha para ponerle a los restaurantes las mesas. Que esto es una feria de comida, comida diaria. Comía buena y diaria y solidaria. Una lucha por todo. Todo aquí es una lucha. Hasta nosotros mismos nos tenemos que sacar nuestro bolsillo para hacer aquí eventos, de manera de llamar a la gente. Porque toda propuesta va para atrás. Toda propuesta va para atrás. Y llegó un día que nos cansamos. Nos cansamos. Por ejemplo, mi esposa es fundadora de aquí. Y estuvo con ellos en el principio. Se han acalado las verdes y las maduras. Entonces ya esto no va a pasar. Nos cansamos. No estamos haciendo esto todos los días. No somos de oficio. Somos una cantidad de trabajadores. Que vinimos aquí con un sueño como lo que ha hecho. Ese compañero con la radio. De hecho, él estuvo aquí con su local y todo. Y después ahora con su progresión y compañía. Nos presta la seguridad. La cual se ha unido a nosotros. Porque él también lo engañaron. Ahora ha puesto un servicio aquí de seguridad para ellos. Pero ahora está malada de nosotros. Y ahora va a ser sueldo igual que nosotros. ¿Entienden? ¿Cuál es la propuesta exacta que ustedes tienen? La propuesta es primero una negociación a través de un ente del gobierno. De que nosotros de alguna manera pudiéramos pagar. Cuando somos ladrones. Nos pagamos todos los días en la mañana trabajando. De pagarlo lo que vale. El último dueño nos dijo que esto era un cuchitriz. Entonces vamos a pagárselo. Para nosotros ponerlo como un centro comercial. Las esperanzas y proyectos que tenemos. Ficticios, reales. En papel, hasta en escala. Ustedes estarían pidiendo la expropiación de estos terrenos. La expropiación de todo el centro comercial. Y que pase a manos de los arrendatarios. Los que todavía han estado aquí trabajando. Exactamente. Ya lo que nos lo hemos ganado con los compuertos. Los trabajos. Hasta que tenga un mes. Porque por ahí. En la semana no va. Cuando una persona se va. Y ni siquiera le dolen su plata. Por ahí ya tienen un depósito. Lleno de cosas. Que le quitan a las personas. Cuando se va. Y le quitan. Le vuelan los candados. Y entonces ya estamos cansados. Habemos gente aquí. Que ya tenemos siete edad. Que no podemos soportar tantas cosas. Ustedes le hicieron esa propuesta a los propietarios del terreno. Se le hizo la propuesta directamente. Se le hizo la propuesta directamente. Se le hizo miles propuestas. ¿Cuál ha sido la reacción de ellos? ¿Qué han dicho? Siempre. Pero vulgarmente abarajeándonos siempre. Engañándonos. Hace un año. Hace un año vino aquí. Una. Una. Una exploración. De terreno. Una exploración de terreno. Por parte. ¿Qué es lo que dicen? Por parte de la alcaldía. La cual él había negociado nuestros espaldos. Entonces nos iban a meter aquí. Una. Un estudio de suelo. Eso no es una aguja. Eso por lo menos abarcaría todo el diámetro del calcóncito. Entonces cuando vinimos a verla teníamos la gente aquí. Y nosotros luchando contra esa gente como siempre. Hasta que el hombre nos sacó este documento. Que él dijo que no podía entregárselo a nadie. Y nos dijo. No chicos. Yo tengo permiso del dueño. Yo tengo permiso del dueño. Ya por ahí no lo van a traer. Lo que pasa es que estamos un poco nerviosos. Porque de verdad no estamos acostumbrados a esto. Yo tengo permiso del dueño. Y nos mostró el permiso y la firma del señor. Compañero. En ese caso nos reunimos todos. Fuimos y le dijo. Aquí estamos jugando. Y me dijo. A mí me clonaron. Con esa firma. Entonces todo eso. Todo eso te dice ahí. Mira aquí está la firma del señor. Aquí está Arnaldo. ¿Verdad? Dando permiso. Hace un año. Para que entrara y no habiera un hueco aquí. Para hacer un estudio de sueldo. Este viene la otra parte delante. Entonces vinieron los ingenieros. Nosotros por supuesto. Fuimos a hablar primero con el dueño. A ver qué estaba pasando. En esta ocasión. Él es un señor enfermo. Tiene ahí alguien que le traduce lo que él dice. Cuando habla muy bien. Entonces nos dijo que no. Que eso era mentira. Y que se puso como enfermo. Y nosotros como somos una persona bien consciente. Y también tenemos familiares enfermos. Y todo eso. Decidimos bueno. Si firmaste o no. Ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa. Se lo dije yo mismo. Y él sabe si de esto que se lo dije yo mismo. Y todos mis compañeros apoyaron. Hay solución. ¿Qué hacemos? Entonces nos dijo lo que ustedes quieran. Yo ahora apoyo todo. Y empezamos nosotros en nuestro bolsillo. Conjuntamente con ellos. Valor terapia. Música. Ir a abrir hasta las 8 de la noche. ¿Verdad? Seguridad revolucionaria. Redoblando a los muchachos. Todas esas cosas. Está viendo la gente casi por los homenios para acá. Y él acercaba todo eso. Ya de nuevo. ¿Cuál es el objetivo de todos ustedes? ¿Qué es lo que ustedes desean hacer? ¿Cuál es la situación ideal que ustedes plantean? Bueno, de nuevo. Que venga un ente. Del gobierno. Para que neguce con nosotros. La compra de estos locales. ¿Ustedes quieren comprarlo? Claro. Nosotros no queremos sino. Esto es una toma pacífica. Una propiedad social. Una propiedad social. Para la sociedad. ¿Estamos claros? Pero los trabajadores que todavía... Todos los trabajadores que ya le hemos pagado. Ya le hemos pagado. Ya más que la relación es que será que una persona... Nosotros estamos comentando esta tarde. Que la lástima. Por la gente que duró aquí. 3 o 6 meses y que fue. Esta mañana nos dijo una señora. Dime, yo me voy a tener que ir. Estoy muy enferma. Y ahora no fue aquí en pie de lucha. Como ustedes. Entonces, de gozo de ellos. Nosotros hemos pensado. Que con esto. Sabemos que se va a hacer realidad. Que después que tomamos este. Ella va a volver. Ella no está aquí con nosotros. Para ir a volver a su negocio. ¿Entiendes? Para que siga prestando su cosita de cubano y su cuestión. ¿Ah? Porque muchas tenemos cosas. Pero nosotros... Hay gente que está cansada de estos días. Mientras que ellos quedan por ahí. Que están viajando. Todavía no han reaccionado. Nos mandan inclinaciones. Que tienen que ser ellos. Porque mi mamá y mi mamá no existen. Mi hermana no van a mandar la intimidad mía ahí con un carro. Ni la de los... ¿Qué tipo de intimidad mía? Bueno, nos montan el carro afuera de una forma amenazante. No se puede amenazante. Algunas horas amenazantes. Estos muchachos están redoblados. Este señor con su organización de seguridad. Menos mal que se quedó con nosotros. Imagínate que si no los pidiéramos a ellos. Ya no hubiesen mandado la guardia. Como el que es real, nos mata la guardia. Porque mañana aquí la gente ha venido con un ideal. Con un futuro de emprender. Se encuentran con que vienen con una mentalidad. Y se van decepcionados. Debido a que no tienen la medida monetaria diaria. Porque aquí vivimos del diario. Del día a día. Entonces aquí la gente viene con una ilusión. Y se van disfuncionados. Y entonces ¿qué pasa? Ya con el capital que tenían. Ya lo dieron. Es bastante difícil volverse a reincorporar. Volverse otra vez día a día. Guardar unos realitos para volver a alquilar en otra parte. Y esta gente se va a quitar. Mi nombre es Jordan Rivero. Yo soy una de las personas que ha llevado la seguridad aquí a cabo. Que se ha hecho que se mantenga el orden. Que ha apoyado a esta administración durante tanto tiempo. Tengo cuatro años aquí. Prestando esta labor. También fui arrendatario aquí. Tuvo un local. Fue de mis sueños. Y también salí decepcionado. En esa forma. Tanto en los pagos para nuestros hombres. Como en las pérdidas que tuvimos con los locales. Nosotros queremos ser bien concretos. Y hacer unas denuncias específicas. Ya que nosotros hemos hecho varias investigaciones. Y sabemos que esta gente maneja no solamente una empresa. Sino varias empresas. En las cuales ellos cobran alquileres. Y entonces facturan de una u otra manera con distintos nombres. Cuando van a pagarle al CENIA. Entonces da la casualidad que hay un ingreso de 300 millones. Y ellos pagan 700 bolígrafos en impuestos. Porque todos los tiran a pérdida. ¿Entiendes? Y directamente son esas las cosas que nosotros no queremos que sigan pasando. Hasta cuando en un país socialista hermano. En un país revolucionario. Donde tenemos convicción social. Y creemos en el comandante. Todos. Mira. Aquí habemos más de 90 y pico de personas en 112 locales. Y estoy más que seguro. Que más del 95% somos chavistas. Estamos en el PSUV. Y creemos en este proceso revolucionario. ¿Me entiende? Hacemos obras sociales. Usted no se imagina la cantidad de obras sociales. Donaciones que nosotros hemos hecho aquí como organización. En donde nosotros hemos prestado apoyo. Le hemos hecho donaciones a niños con alguna discapacidad. Hemos traído personas con discapacidad de motor. Y le hemos dado talleres aquí. Hemos traído bailoterapia. De hecho la idea de la bailoterapia. La primera misión la traímos al Parque Los Caobos. ¿Me entiende? Donde se hacía allí clandestinamente. Y ahora allí van más de 300 personas al Parque Los Caobos. Y ahora están aquí. Pestando la bailoterapia gratuitamente. Haciendo un trabajo social. ¿Cuál es la situación actual del conflicto? ¿Cómo está? Bueno mira. Hasta ahora nos mantenemos a la espera. Le hacemos un llamado a los entes gubernamentales. Directamente a los mandatarios. Que está tomando la rienda del comandante en jefe. Nicolás Maduro. A la Asamblea Nacional. A cualquiera que nos pueda escuchar. A la camarada Jaqueline Faría. O Jorge Rodríguez. La alcaldía de Caracas. Para que vengan y se sienten con nosotros. Solo queremos que nos escuchen. Y que respeten nuestro derecho. ¿Me entiende? A crecer. Nuestro derecho a salir adelante. A mantener a nuestra familia. No estamos pidiendo. No estamos quitando nada. Solamente queremos eficientes dialogos con nosotros. Queremos una propiedad social. Donde sean beneficiados. Tanto los consejos comunales. Como toda la comunidad adyacente. ¿Me entiende? Aquí hay más de 12 consejos comunales adyacentes. En los cuales. Mira. Ninguno recibe ningún beneficio de esta administración. Entonces hasta cuando. Ya hemos pagado a estos locales. Más de mil veces. Señores. Estamos cansados de pagar. ¿Me entiende? Estamos cansados de invertir nuestros sueños. Y tener pérdidas. Estamos cansados de ver camaradas. Que se van. Que vienen con una sonrisa. Y se van con una desilusión. ¿Hasta cuándo? La gente de la alcaldía ha mandado por acá. Ha estado por acá hablando con ustedes. Hasta ahora no se ha personado ningún ente. Allá vamos. Vamos para el cuarto día. No tenemos respuesta de nadie. Solo como lo dijo el camarada aquí. Han hecho actos intimidatorios. Nos han mandado gente armada. En donde se han hecho visibles sus armamentos. Chaleco de antibalas. Carros con virus ahumados. Se paran estáticos. Prendidos. Y esas cuestiones. Y le vamos a decir nuevamente. Nosotros somos un cierre pacífico. Somos una organización trabajadora. Aquí no tenemos armas, señores. Las únicas armas que tenemos nosotros. Son nuestras ganas de trabajar. ¿Me entiende? Y con esas armas vamos a llegar hasta lo imposible. No tenemos más ninguna otra condición. ¿Me entiende? No vamos a salir ni con palos ni botellas. Solamente nuestro discurso. Que es nuestra convicción de trabajo. Y esperamos que nos apoyen. Nosotros estamos basados en la constitución. No le estamos quitando nada a nadie. La cantidad que ustedes tienen es esa. La constitución es la mano. Exacto. Nosotros lo que vamos a pegar a la ley. Y en realidad lo que pedimos es justicia. Justicia social. Que se haga la justicia que nuestro comandante nos ha enseñado. Hace años atrás cuando existía la Cuarta República. Esto no se veía, señores. Pero ahora nosotros creemos en los sueños. Nosotros creemos que los pobres sí pueden tener. Pueden ser dueños de locales. Los pobres no tienen que seguirle trabajando toda la vida y pagando la alquiler a los ricos. ¿Me entiende? Donde estas personas tenemos conocimiento de que son socios y dueños del country club. Tienen propiedades aquellas entes inutilizadas. Donde tenemos pruebas, señores. Tienen propiedades de sobra. ¿Me entiende? Entonces, claro. ¿Qué les puede importar a ellos el sueño que tenga una persona que viene desde el barrio más lejos y tiene que agarrar dos horas de camino para llegar aquí? Para irse con pérdida. Porque lo que tuvo que invertir fue en su alimentación. Lo que tuvo que invertir fue en pasajes. Pero no se llevó ni un bolívar en venta. ¿Me entiende? ¿Qué les puede importar a ellos? Si ya a ellos lo que les interesa es negociar esta propiedad, pero con el Estado. ¿Me entiende? Para sacarnos una vez. Porque a ellos no les conviene de que nosotros les compremos la propiedad. ¿Me entiende? A medida que se la vayamos pagando poco a poco, que le digamos al Estado que nos la financien y nosotros se la pagamos al Estado, hermano. Nosotros no estamos pidiendo regalados. ¿Me entiende? Todos nosotros estamos claros que el comandante necesita gente que trabaje. No le podemos... No estamos acostumbrados a que nos regale. Estamos acostumbrados a ganarnos las cosas. Y eso es lo que queremos. Bueno, nosotros estamos aquí en pie de lucha. Lástima que no están todos los camaradas que se han ido con esa sonrisa desgastada y con esa rabia de haber perdido todos sus pocos ingresos que ellos recolectaran para poderlos invertir aquí y hacerlos más ricos y más millonarios a ellos, más poderosos. ¿Me entiende? ¿Hasta cuándo nos pisotean? ¿Hasta cuándo seguimos en esta miseria? Ya lo que queremos es una propiedad. No queremos hacernos millonarios. Queremos invertir. Queremos trabajar. ¿Me entiende? Y lo que queremos es darle un mejor servicio a la comunidad. ¿Cómo venderle barato a la comunidad? Si nada más es alquileres, pagamos casi todo. Entonces imagínate cómo podemos nosotros bajar costos, cómo nosotros podemos prestar un buen servicio. Si lo que nos tienen es acribillado aquí, ¿me entiende? Con todos los incrementos. Tenemos pruebas, señores, donde ellos a una persona le cobran 20 millones de inicial, por decirte algo, y no han pasado 24 horas y le dicen a otra persona, con locales del mismo tamaño, le dicen, tienes que pagar 30 millones. Entonces, o sea, un incremento de precios. Aquí los contratos, señores, tenemos la prueba. Aquí los contratos, ninguno son notariados. Porque ellos no notarían los contratos. Cuando aquí la gente necesita un crédito o algo, ellos no pueden dar solvencia. ¿Me entiende? Están inactivos con los permisos de los bomberos. Están inactivos con toda la ley del trabajo porque tienen trabajadores aquí y no cotizan seguro social, no cotizan Banabi, no cotizan ley política. ¿Me entiende? Aquí tenemos personas que están trabajando de mantenimiento y sencillamente, ¿sabes lo que nos piden, camarada? Que los apoyemos y que les sigamos dando el empleo con sus beneficios. Imagínate, ni siquiera quieren un local. Entonces, imagínate la humildad con la que nosotros estamos saliendo hacia el aire. ¿Me entiende? Lo que queremos es que se cumplan nuestros derechos. Estas son las cartas que ellos envían, los comunicados sin sellos, los contratos, camarada. No, no tengo el contrato. Yo me llamo Miguel Ángel Amendoza. Este, yo quiero darle a entender aquí a muchas personas la estafa, lo estafado que lo sentimos. Nosotros nos hacen un contrato por inversiones, si puedes tocar aquí, inversiones 40 a 1.26. No hacen un contrato por este, y resulta que los recibos no lo hacen, por inversiones 160 a 500 euros. Entonces, nos dicen, mira, por lo menos, por ejemplo, un contrato, un local, el tuyo cuesta 15 millones, de él es lo mismo, y entonces el tuyo vale 30 millones. ¿El mismo tamaño? El mismo tamaño. Entonces, esto es una estafa. Eso es lo que nosotros, nosotros ya prácticamente en el tiempo que tenemos aquí, ya hemos pagado prácticamente el local. Nosotros no le estamos pidiendo que nos regalen algo. Nosotros queremos es que contamos, nos dales, así como nosotros tenemos muchas actividades aquí para la comunidad, nosotros queremos... Derecho a la propiedad, camarada, derecho a la propiedad. Queremos dignificar nuestro trabajo, nuestras inversiones. Más nada, lo que pedimos es dignificación. Gracias a los medios comunitarios, que son los únicos que han venido aquí. Cuando estemos aquí, ustedes van a ser bienvenidos aquí. Gracias. 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 Gracias.